Santo, amén, aleluya, y dale la mano al que está a la par y dile el tema de esta tarde, de esta noche, dile el tiempo está cerca, vamos dale la mano al que está a la par y dile el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, alabado sea el nombre del Señor, amén, tome su lugar pero no se me siente la alabanza, amén, recuerde que se sienta el cuerpo pero no la lengua, alabado sea el nombre del Señor, amados Dios le da una encomienda a su siervo el apóstol amado Juan el autor de dicho hermano evangelio según San Juan y también hermano el autor alabado sea el Señor de las trece epístolas primera, segunda y tercera de Juan y ahora hermano por revelación del Espíritu Santo el Señor le da esta revelación del Señor que viene directamente dice la palabra de Jesucristo porque no es una revelación de hombre, no es una revelación de un periódico, no es una revelación de una información intelectual, es una revelación que viene de allá arriba del tercer cielo donde está el Padre sentado, alabado sea el nombre del Señor y Cristo está sentado a la diesta del Padre cuando dice gloria al Señor por ello por esto dice la revelación de Jesucristo, alabado sea el Señor y lo manifiesta amados hermanos lo siguiente que dice en el libro de Apocalipsis hermano note la palabra que dice aleluya que deben suceder, aleluya cosa pronto es decir amados hermanos entendemos que el libro de Apocalipsis hermano hace más de dos mil años atrás que fue escrito pero sabe que aleluya todavía se utilizaba ese término deben de suceder pronto estas palabras deben de suceder, acontecer pronto, es necesario hermano que pongamos atención a su palabra porque estas cosas dice la Biblia no lo digo yo han de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel Dios siempre levantaba medios anteriormente hermanos en el antiguo testamento para Dios poderle hablar a su pueblo de Israel levantaba medios como hombre profetas de Dios hermano que fueron utilizados de una manera sobrenatural profetas de Dios hermano que fueron conocidos como profetas mayores como Isaías, Ezequiel, aleluya bendito sea el nombre del Señor y Dios aún utilizando a profetas menores no por el hecho de predicar menos que nosotros sino por el hecho aleluya de que profetizaron menos que los demás alabados el Señor pero cada palabra, cada profecía que ellos estaban dando era dirigido e inspirado dice la Biblia por el Espíritu Santo alabados el nombre del Señor porque cuando es inspirado por el Señor es útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en toda justicia a fin de que todo hombre dice la Biblia sea enteramente preparado alabados el Señor por eso es que dice la Biblia que vino un medio y aquí el medio es que Dios utiliza un ángel para declararle lo que el Señor quería aleluya que se escribiera que para que nosotros como la iglesia que somos el cuerpo de Cristo pudiésemos leer estas palabras que son dignas, estas palabras que no son hermano falsa estas palabras que son dignas de escuchar, de imitar y de seguir adelante porque son palabras verdaderas de Dios alábalos si puedes en esta hora dice número capítulo 23 verso 19 porque Dios no es hombre para que mienta hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y lo hará Él habló y lo ejecutará todo lo que el Señor ha dicho lo va a hablar todo lo que el Señor ha dicho en su palabra diga conmigo Él lo va a hacer Él lo va a ejecutar Él lo va a cumplir por eso es que amado Dios utiliza un medio diga conmigo un medio pero ahora hermano ese medio ya no es hermano ningún profeta del antiguo testamento ya no es hermano ni un ángel ahora es por medio de su hijo dice primera carta Timoteo capítulo 2 verso 5 al 6 porque hay un solo Dios y un solo mediador diga conmigo un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todo de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ahora el Señor hermano el único medio que tiene aleluya es a través del hijo y quien es el hijo Jesucristo el rey de reyes y Señor de señores dáselos y lo vas a dar fuerte al Señor Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2 dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos habla por medio diga conmigo por medio del hijo alabados en nombre del Señor y aquí Pablo hermano perdón Juan sigue hablando hermano esta carta y dice hermano que se la dio a su siervo Juan y dice el verso 2 que Juan ha dado testimonio lo que al que está a la parte y le dice hay algo que a Dios le agrada es que hay alguien que aquí en la tierra dé testimonio del poder de la palabra porque cuando alguien da testimonio del poder de la palabra las tinieblas quedan avergonzadas el diablo queda avergonzado porque Dios levanta gente aun de la linda ay 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 el fuego de la tierra para que sean instrumentos escogidos y sean hermano aleluya útiles para alguien alabe la gloria del Señor si puede diga conmigo útiles para dar testimonio y de que van a hacer y que van a dar testimonio de la palabra diga conmigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto o sea que Juan hermano usted sabe que Juan de los doce apóstoles era el más joven era el más chico alaba la gloria de papá por eso es que Dios permitió que Juan hermano aleluya una de las razones que tal vez Dios permitió que Juan aleluya fuera el último de los apóstoles alabados el Señor ahora estaba en una prisión en la isla de Padmo pero estando el preso su espíritu no estaba preso el estando cautivo su mente no estaba cautiva el estando aleluya en una barra solamente miraba todos los mismos carceleros pero sabe que su espíritu su alma no estaban preso alabalo si puedes en esta hora porque todo aquel que está en Cristo tiene que entender que nueva criatura ya somos las cosas viejas pasaron que aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro así que si esa forma nosotros somos nuevas criaturas dice la Biblia que también somos libres 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 aunque nada de la gloria de papá así pueden gracias Señor digan conmigo libres verso 3 bienaventurado el que le aquí hermanos en el verso 3 nos encontramos con 3 puntos poderosos el primer punto hermanos que la Biblia nos comenta del libro de Apocalipsis capítulo 1 Bienaventurado El que le Alábalos si puedes en esta hora Dice Oseas Capítulo 4, verso 6 La Biblia hispanoamericana Mi pueblo perece por falta De conocimiento Y como tú rechazaste el conocimiento Dios te rechace a ti De mi sacerdocio Dice la versión, aleluya Reina Valera 1960 Aleluya, dijo mi pueblo Fue destruido Aleluya por causa De conocimiento Alaba la gloria de papá Si hay algo que el diablo toma ventaja Aleluya en contra del pueblo Es porque el pueblo muchas de las veces No se informa bien Solamente repite lo que ha escuchado Solamente repite lo que el pastor dice Pero usted para analizarlo Para pasarlo por el filtro de su espíritu Tiene que analizar la palabra Tiene hermano usted que leer Porque si no lee Entonces no es hermano Usted edificado Por medio de su palabra Alguien dígame si puede Y que es hermano bienaventurado Toca al que está a la par Dile que es bienaventurado La palabra bienaventurado Hermano es en inglés Es en inglés es Be blessed Y en inglés hermano es ser bendecido Hermanos en pocas palabras es ser afortunado O sea lo que aquí está diciendo Afortunado y bendecido Aquel que lee la palabra Gracias Señor Alábalo si puedes en esta hora Afortunado aquel que lee la profecía de este libro Alabados en nombre del Señor Hoy hermano por mano se encanta la revista de los traileros La revista de Bevin Pingüín La revista de TV y novela Y están allí hermano más enfatizados Aleluya en revistas del mundo Que leer la palabra del Señor Mi pueblo perece por falta de conocimiento Alabados en nombre del Señor Hubo una ocasión Que dice la Biblia en el Antiguo Testamento Hermanos que se halló en hallazgo Y en hallazgo hermano Aleluya Del pueblo que encontró Fueron algunos pergaminos hermano Que encontraron enterrados Alabados el Señor Y dice la Biblia que cuando encontraron Estos pergaminos Alabados el Señor Aquella gente se regocijaba Aquella gente hacía fiesta Aquella gente hermano derramaba su alma Delante del Señor Y cuando el rey comenzó a analizar los pergaminos Dijo que es tremendo Esto es para que nosotros nos humillemos Porque el pueblo anteriormente pecó El pueblo anteriormente le falló Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad De no ser como ellos Hay que cambiar la historia Hay que cambiar la historia Alabada la gloria de papá Y comenzaron a leer Y cuando comenzaron a leer Dice hermano que sus corazones Se confundía Por medio de las palabras Diga conmigo Porque las palabras tienen poder Porque las palabras tienen poder Por eso Pablo Hermano se habló a la carta A los corintios Y Pablo le escribe a los corintios Porque hermano Los corintios hermano Se dice que eran gente Aleluya Hermano de una humanidad Hermano Aleluya Muy intelectuosa Hermanos Alabados el Señor Pero es ahí Donde intelecto no cabe Porque dice la Biblia Que hay sabiduría animal Hay sabiduría hermano De hombre y diabólica Pero sabe que La sabiduría celestial Es la mejor Alabada la gloria Y por eso Pablo Es poder de Dios Para salvación Alabada la gloria De papá Si puedes en esta hora A su nombre A su nombre Diga conmigo Porque es poder de Dios Y sabe usted Me doy cuenta ahí Que alguien no puede hablar De algo sin a mí No experimentar Porque usted no puede hablar De algo que usted No ha experimentado Pero Pablo Si lo había experimentado Pablo si sabía hermano Que era poder salir De la oscuridad Que es poder salir De la misma prisión Que es poder salir Del mismo pecado Por eso dice Ey señores Alabados el Señor Yo Aleluya Yo no me avergüenzo De este evangelio Porque este evangelio Tuvo tanto poder De tanta magnitud Que ahora yo soy Nueva criatura Ya no soy El viejo Saulo de Tarso Ahora soy un siervo de Dios Que predica la palabra Este evangelio Es un evangelio de poder Pero porque el evangelio De poder Porque tiene el poder Y la magnitud De cambiar Por eso después dice Primeramente el judío Y también el griego Porque este evangelio Diga conmigo No se limita Es un evangelio hermano Que no Se puede encajonar Porque al Espíritu Santo Usted no lo puede encajonar Hay gente Hermanos Perdónen a Romanos 1.16 Gracias hermano Dice hermanos Aleluya Que no se puede encajonar Diga conmigo No podemos encajonar ¿Sabe por qué? Porque si logras encajonar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Obra Dentro del cajón Y fuera del cajón Aquí Diga conmigo Porque este evangelio No es un evangelio cualquiera Es un evangelio del poder Gracias Si se lo vas a dar fuerte al Señor Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel Diga conmigo Aquí hay un punto poderoso Porque este evangelio No es para los incrédulos Este evangelio Es para el que cree Está aquí o esperado O sea los incrédulos No caben en esta lista Porque esto es por fe Y no por vista Alabada la gloria del Señor Alabados el Señor ¿Cuándo creen aquí? ¿Cuándo creen aquí? ¿Cuándo creen aquí? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo creen? Si tu vida cambió Si tu vida mejoró Aleluya para bien Es porque tú creíste Y por cuanto creíste Eso fue por fe Porque la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Esto es por fe Y no por parte La gloria del Señor A su nombre es Gloria Primero punto Bienaventurado el que le diga conmigo 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 Segundo punto Y los que oyen Y los que oyen Las palabras de esta profecía Digan conmigo los que oyen Los que oyen Porque una cosa es los que leen Y otra cosa es los que oyen Está aquí Lucas capítulo 11 verso 28 La nueva versión internacional Dice de esa manera Dichosos más bien Contestó Jesús Los que oyen la palabra de Dios Y la obedecen Diga conmigo Dichosos Más bien Contestó Jesús Los que oyen la palabra de Dios Y la obedecen La reina Valera dice De la siguiente que estaba ahí Antes Bienaventurado los que oyen La palabra de Dios Y la guardan Está aquí Venga conmigo a Mateo por favor Mateo capítulo 7 Diga conmigo Hay un poder Hay un poder Dígalo cuando yo Escucho Cuando yo Canto Dios Mateo capítulo 7 Verso 24 Cualquiera pues que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé Le compararé a un hombre Prudente Que edificó su casa Sobre Sobre la roca Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Golpearon contra aquella casa Y no cayó Y no cayó Porque estaba fundada Sobre Pero porque estaba fundada Porque oyó Porque estaba fundada Porque oyó Pero cualquiera Pero cualquiera que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre Insensato Que edificó su casa Sobre la arena Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con émpito Aquella Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina De aquí en esta hora Le esperamos Diga conmigo Tengo que Escuchar Tengo que aprender Escuchar La palabra de Dios Mira lo que dice Salmo capítulo 32 Diga conmigo Por favor Salmo 32 Vamos a leer Biblia Hermano Para darle Al diablo Hermano En esta noche Salmo 32 Versos 8 A 10 Lo tenemos Te haré entender Y te enseñaré El camino En que te vas a andar Sobre ti Fijaré mis ojos No seas Como el caballo O como el burlo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Con cabestro y con freno Porque si no No se acercarán a ti Muchos dolores habrá Para el impío Más el que espera Más el que espera En Jehová Le rodeará La misericordia Alabados En nombre del Señor Aleluya Aquí el consejo del Señor Dice No sea como el caballo O como el mulo Aleluya Sin entendimiento Porque ellos Hermano Aleluya Para poder guiarlo Es a través Aleluya De cuerda Y a través De freno Pero sabe Que no somos Nosotros así Nosotros cuando Prestamos atención Obedecemos Entendemos Y refrenamos Y después caminamos Una vez que hayamos Analizado Y haber escuchado El poder de la palabra Es ahí donde vamos A caminar Aleluya Con sabiduría Aleluya Dice Juan Capítulo 14 Verso 21 Diga conmigo El tercer punto El tercer punto El tercer punto Juan capítulo 14 Verso 21 Lo tenemos Juan 14 Verso 21 El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Aleluya Punto número 3 El que lee Los que oyen Y los que guardan Aleluya Las cosas Que en ella Escritas Aleluya Diga conmigo Tres cosas poderosas Tres cosas poderosas Los que leen Los que oyen Aleluya Pero los que guardan Aleluya Jesús dijo Jesús dijo El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Este es el que Verdaderamente Me ama Aleluya Porque si me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él O sea que cuando Dios Usa la palabra De manifestarse A él Se manifiesta A todos los que le aman Y guardan Su palabra Y sus mandamientos Por eso hay gente Que dice Que Dios no me ha manifestado No se ha manifestado A mí Bueno mira lo que dice La palabra del Señor Eremías Aleluya Dijo en cierta ocasión Aleluya El Señor Se manifestó a mí Hace mucho tiempo Diciéndome Con amor eterno Te he amado Por lo tanto Te he prolongado Mi misericordia El Señor Se manifiesta Para traer Misericordia Sobre toda la humanidad Alabados El Señor Pero será Hasta que guarden Su palabra Es que allí será Amado por el Padre Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3 Verso 10 Diga conmigo Hay que guardar Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Y aquí Yo vengo pronto Retén ¿Qué es guardar? Es retener Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome Tu corona Tu corona O sea que todo Tiene Lo que ha recibido Así que hermano Usted no permita Que nadie Le robe Lo que ya usted Ha guardado Porque usted ha guardado Y le ha puesto Candado Para que ningún Lobo de la paz Venga Y le robe Lo que ya usted guardó Aleluya Porque usted lo que ha guardado Es un tesoro especial Es un tesoro Que se llama El tesoro de la salvación Es más grande Que el oro Es más grande Que todos los imperios Es más grande Que toda la riqueza De este mundo Aleluya Bendito sea el Señor El poder de la palabra Cuando usted la guarda Alabamos el Señor Usted Come de ello Alaba la gloria del Señor Si puedes En esta hora A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Cuanto se alaba La gloria de papá Entonces aquí la pregunta Es por qué tengo que Yo hermano Guardar este tipo de cosas Aleluya Leer Escuchar Y guardar Porque ahí al final Dicen Porque el tiempo Está Cerca Y la pregunta es ¿Qué tiempo Está hablando El apóstol amado Juan? ¿Qué tiempo Se refiere De que el tiempo Está cerca? Cuando habla De que el tiempo Está cerca Está comenzando El libro de Apocalipsis Capítulo 1 Donde él Más adelante Comienza a hablar Del libro sellado Del rollo Del cordero De las trompetas De Dios De los dos testigos De las copas De la ira De los mil años De la nueva Jerusalén Alabados el Señor Este tipo de cosas Está cerca Por acontecer Están cerca De presenciarse Están cerca De manifestarse Están cerca De revelarse A la luz Por eso hermano Es necesario Leer Escuchar Y guardar La profecía De esta palabra Porque son Importantes Para nosotros Si fueron importantes Para los hombres De Dios Anteriormente También deberían De ser Importantes Para la iglesia Del Señor Diga conmigo Porque el tiempo Está cerca Pero hay un tiempo Hermanos Que está más cerca Que todo eso Está así Porque hermanos El tiempo Que está cerca Hermanos Aleluya Es el tiempo Que nosotros Conocemos La segunda Carta De los tesaronicenses Capítulo 2 Verso 1 Al 2 Pero con respecto A la venida Del Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no os dejes Mover Fácilmente Porque Pablo Hermanos Comienza a escribir Esto Porque lastimosamente Había gente Que se había dejado Mover Fácilmente De lo que ellos Habían creído Y ahora estaban Escuchando Hermanos A falsas Hermanos Ideologías A falsas Aleluya Hermanos Profecías Falsas cosas Que se habían metido Encubiertamente Por eso aquí Hermano El escritor dice Aleluya No nos dejes mover Tan fácilmente De vuestro modo De pensar Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca O sea Se habían levantado Algunas cartas Enviándolas En contra De lo que estos Hombres de Dios Predicaban Y dice Dice el siervo No nos dejes mover Ni por carta Ni por ninguna otra cosa Que se levante Se manifieste Porque el tiempo Está cerca Ya se escribió Ya se puso El fundamento Escuchen esa palabra Y por medio De esa palabra Hay que comenzar A actuar Por medio De esa palabra Hay que comenzar A trabajar Venga conmigo Hermanos Segunda carta De Pedro Segunda carta De Pedro Aleluya Capítulo 2 Aleluya A Dios ¿Por qué habla de esto? Porque se había metido En la posta así Diga conmigo Se había metido En la posta así Y que es la posta así Diga conmigo Que es la posta así Es el abandono Y el rechazo De la fe en Cristo Aquellos que comenzaron bien Pero se desviaron Del camino Y le dieron la espalda A la fe De Cristo Jesús A postatar Pero en su segunda carta De Pedro Capítulo 2 Verso 1 Dice Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Diga conmigo Falsos maestros Este tipo de falsos profetas Y falsos maestros Introducirán Encubiertamente Energías Destructoras Y aún negarán Al Señor Que lo rescató Atrayendo Sobre sí mismo Destrucción repentina Verso 2 Y muchos Seguirán Sus disoluciones Diga conmigo Mucho Por eso Hoy en día Hermanos Este tipo de mover Que estamos viendo Este tipo de mover Que se está levantando Hermanos Aleluya Que hoy se habla De una super fe Pero no se habla De una super fe Que está escrita Una super fe Hermanos Para conseguir casa Para conseguir Hermanos Dileros Bancarios Para tener posiciones Y para tener Hermanos Imperios Y para tener esto Es el tipo de falsas Falsas hermanos Enseñanzas Que están Metiéndose Encubiertamente Porque Encubiertamente Aleluya Te ponen hermanos La Biblia Pero encubiertamente Te meten hermanos Ellos La falsa Hermana Enseñanza Para que Aleluya Entre estas palabras También se encuentre Que diga También es palabra Del Señor Pero cuando usted Lo pasa por el filtro Del Espíritu Porque aquí Lo que el Señor Revela Es a través del Espíritu Cuando el Señor Revela A través del Espíritu Usted se da cuenta Si es de Dios O no es de Dios Seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales El camino de la verdad Será blasfemario ¿Cuál es el camino de la verdad? Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad La verdad Y la vida El camino de la verdad Será blasfemario Oye hermanos Queremos hermanos Que nos profeticen Hermanos Que vamos hermanos A quedarnos aquí Como que si estuviéramos hermanos Aleluya Reinando sobre la tierra Pero usted tiene que entender Aleluya Que aquí estamos De peregrinos De extranjeros Al benedizo No somos de esta tierra Estamos de pasada Alabamos Y al nombre de papá Un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará ¿Está bien? Amén Yo le digo hermanos Porque esto Fue como un encargo De Dios a mi vida Ay papá Fue como unas Bofetadas espirituales Porque hoy hermanos Estamos en busca De las mayores revelaciones Hermano yo voy allá Porque aquel trae Una mayor revelación Hermano yo voy allá Porque aquel trae Una super Super espiritualidad Pero no saben Que esos hombres hermanos Que somos reconocidos En la internet Aleluya Son reconocidos Amados hermanos Cuando tuve el privilegio De llegar a Japón Alabados el Señor Aquí hermanos Estaba la iglesia De Jesucristo Y estaban hermanos Ellos hermanos Esperando El poder de la palabra Del Señor Aleluya Pero ellos me decían Hermano Fulano Sutan y vengano Alabados el Señor No han llegado a Japón Y les digo ¿Y por qué no llegan a Japón? Porque ellos nos piden Más de 22 mil personas Reunidas Aleluya Y cierta cantidad Alabados el Señor Alabados el Señor Pero saben que Aleluya Hoy tenemos Hermano Aleluya Pastores que no se han comprometido Gente hermano Aleluya Que no se han comprometido Hermano Alabados el Señor Y como que alimenta Aún más a este tipo de personas Alaba la gloria de mamá Si puede En esta hora Aleluya Pero saben que nosotros Tenemos que entender Que este evangelio Es un evangelio de poder Es un evangelio de santificación Es un evangelio puro Que sin santidad Sin paz Sin santidad Nadie verá al Señor Entonces que nada pasa Que es lo que pasa Es lo que pasa Yo digo hermano Por lo que yo he escuchado Y lo que yo he visto Yo no voy a decir hermano Por lo que yo Ni siquiera sé Por lo que yo he vivido De aquí Entonces hermanos Hoy en día hermanos Es muy difícil Que por causa de uno Todos lo llamemos Porque si uno hermano Anda tras la aparicia Y tras hermano Aleluya Te despete con cara Las ovejas Entonces dicen Todos son igual De aquí Y esto es hermano Porque lastimosamente Hermano Ha habido el espíritu De discernimiento Para discernir Este tipo de gente Hermano Que viene Encobiertamente Y una vez Hermano Deja la semilla plantada Y hermano Y entonces Aleluya Viene la pobreza espiritual Pero sabe que Aleluya Cuando hay palabra Del Señor Usted no se sale Cuando hay palabra De Dios Usted se mantiene firme Cuando hay palabra De Dios Usted lee Usted oye Y usted guarda La palabra Que se le ha predicado Alabado Sea el nombre de papá Y a pesar de los problemas Que pasen A pesar de las adversidades Que pasen Aquí Aleluya Usted no deja de saber La ley de que pasó Una adversidad Usted alaba a Dios Sin que nadie sepa Usted lo que está pasando Alaba la gloria De papá Aleluya Aleluya Y por avaricia Creo que aquí ya se arruinó El mensaje Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Inflanas Fingidas Porque hoy hermanos Si usted no trae Una buena ofrenda Hermano Usted no recibe Su milagro Si usted lo pacta Hermano Si usted Hermano No nos olvides De eso Ya el Señor Pactó por nosotros Amén Amén Dale Ya un solo sacrificio En la cruz del Calvario Gracias Señor Usted hermano No tiene que traer Ni siquiera pacto Ni nada De eso No me deje De cosas Alabados El nombre del Señor Usted hermano Aleluya Trae hermano Su corazón Contrito y humillado Y ese corazón Contrito y humillado Dios no lo desecha Aleluya Pero con palabras Hermano Avaricia Digan conmigo Avaricia Porque esta gente Son amadores De sí mismos Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo Ya la condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Uff Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó A prisión De oscuridad Ay Para ser reservado Al juicio Y si no perdonó El mundo antiguo Sino que guardó A Noé Prejudero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Así condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Traduciéndolas A ceniza Y poniéndonos De ejemplo A los que habían De vivir Impiamente Esto está tremendo Venga conmigo Por favor Mateo Mateo Tranquilo Lo esperamos Este mensaje No le gusta A usted le gusta Que le digan Tantas cosas Dios mío Mateo capítulo 24 Mateo 24 Estamos aquí Jesús mismo Nos dijo Verso 4 Respondiendo Jesús Le dijo Mira Que nadie Os engaña Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Se engañarán Oigan Y hay otra parte hermano Que dice que a unos Escogidos serán Engañados De aquí Porque hermanos Si no tenemos Estas tres porciones Poderosas En nuestra vida De leer Escuchar Y guardar Entonces Harán mercadea De nosotros Hermanos Seremos como Lo dice Santiago Hermanos Como Como Olas Que suben Y bajan Hasta aquí Y nos esperamos Esto está bueno Alaba la gloria Del Señor Digan conmigo El tiempo está cerca El tiempo está cerca Primera carta De Sanonicense Capítulo 4 Verso 16 Verso 17 Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta Diga conmigo Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Mire Pablo hermanos Como habla Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos Seremos Arrebatados Es por eso Que ustedes y yo hermanos Creemos en el rapto De la iglesia En el arrebatamiento De la iglesia Porque aquí la palabra Dice que seremos Seremos Juntamente con ellos Serán noves para recibir Al señores del aire Al señores del aire Y así estaremos Siempre Con el Señor Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 51 Es aquí Pablo Os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos Transformados Eso ya lo habló Nuestro pastor ¿Acuerdas? Sí Así es En un momento Y en un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Todos Entonces Estos sucesos hermanos Están Diga conmigo Certo Este tiempo está Cerca Y si está cerca hermanos Tenemos que hacer Oídos sordos No Sino que Tenemos que atender Las palabras Que se nos han dicho Estamos en iglesia Amén Pero digan conmigo Hay un suceso Hay otro suceso Hay otro suceso Otro suceso Que tenemos que entender Un suceso poderoso Diga conmigo Sus poderosos Apocalipsis Capítulo 19 Diga conmigo El tiempo está cerca Apocalipsis Capítulo 19 ¿Lo tiene? Versículo 7 Gozémonos Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Porque han llegado Las bodas Y a su esposa Se ha La pregunta Si es que las bodas Se han llegado Y la esposa Está lista Porque pareciera Que da señales De que no está lista Sucesos que pasan Y la esposa Se desespera Sucesos que acontecen Hermano Y la esposa Corre de aquí para allá ¿Quién es la esposa Aquí primeramente? Santo Dios Usted y yo Somos la iglesia De Jesucristo Entonces hermano A causa de los sucesos Yo me acuerdo Una vez Yo no sé si usted Se acuerda Cuando hermano Hace algunos Años creo hermanos Dos o un año atrás No me recuerdo muy bien Donde se cortó La gasolina Hermano ¿Se acuerda? Todo el mundo Casi hermano Aquí en Texas Estaban Pero hermano De una manera Hermano Con miedo Con temor Con aquella incertidumbre Hermano De correr de aquí para allá Y comprar aquellos galones Porque ya no iba a haber Hermano gasolina En todo el mundo Y comenzaron hermano A afligirse Eso solamente pasó un día Alaba la gloria del Señor Usted se imagina Hermano Unos 30 días sin gasolina Alaba la gloria de papá Si puedes en esta hora Pero para la gloria del Señor Nosotros tenemos que estar listos Y preparados Diga conmigo La esposa Tiene que estar lista Y preparada Alabado sea el Señor Mateo 25 Nos habla Hermano De las 10 vírgenes 5 prudentes 5 insensatas Dice la palabra Hermanos Alabado sea el Señor Que las prudentes Tenían aceite Las insensatas No tenían aceite No habían guardado aceite Dice la Biblia Que todas cabecearon Y se durmieron Es decir Hermano Que todas se durmieron Diga conmigo Todas se habían dormido Ahora aquí la clave es Hermano Que las prudentes Aleluya De las insensatas Alabado sea el Señor Lo que hacía la diferencia Es que unas tenían aceite Y las otras no Alaban la gloria Es decir Que la mitad Hermano Aleluya Si por así decirlo Alabado sea el Señor Parte Hermano Aleluya De la iglesia Del Señor Estará preparada Y parte de la iglesia No estará preparada Alabado sea el Señor Serán prudentes Serán insensatos Las dos cantes Dice la Biblia Hermano Que las insensatas Corrían de aquí para allá Hermano Porque se escuchó Y dijo Aquí viene el Esposo Aleluya Salida a recibirle Y en pausa Todas se levantaron Aleluya Porque dice la Biblia Que es el tiempo De despertarnos Alabados En nombre del Señor Es el tiempo De levantarnos De este sueño Alabado de Ay santo Alaba la gloria Porque el tiempo Está cerca Más cerca De cuando creímos Alaba la gloria De papá Y cuando se levantan Estas vígenes Dice la Biblia Óigame Las que tenían aceite Ellas no se amedrentaban Ellas estaban De hermano Bien lista Bien ready Bien preparada Diciendo Si yo ya consagré Mi vida En todo este tiempo Que me llamaron monja Me llamaron pastor Me llamaron lo que sea Alabado la gloria Pero yo todavía Tengo aceite Tengo la unción Del Señor Alabado la gloria Las otras que por ahí Tenían vergüenza Las otras que por ahí No querían guardar el aceite Porque los cultos Se le hacían apagado Los servicios Se le hacían aburrido El predicador No se le hacía favorito Entonces dijeron Ahora sí Necesitamos aceite Demasiado tarde El predicador ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿dónde puede comprar sin quererlo en el reino de los cielos? para eso usted tiene que comprar o tiene que adquirir más bien en otra traducción de lo que es de usted lo suyo propio guardarlo, atesorarlo y esa hierba si usted tiene aceite, usted se va si está lleno de ese aceite, se va si está lleno de ese aceite, se va ahora díganle, si no tienes aceite hoy es necesario que te llenes hoy es necesario de ponerle un refill I need to refill my spirit está aquí porque dice que las bodas están listas está aquí dice la palabra hermano en una parábola dice la palabra que el rey mandó hermanos a hacer un fiesto dice la biblia hermanos que esta fiesta iba a ser grande diga conmigo grande y cuando hicieron esta fiesta grande mandó a sus siervos y dijo vayan, inviten a los convidados porque los convidados están tienen que estar convidados listos llegaron hermanos con toda invitación a la boda y sabe que dijeron los convidados no tenemos tiempo cuando vieron la invitación dijeron eh pero es que mi cabra no le he dado el mantenimiento a la aburrita Pancho tampoco le he dado el mantenimiento lo tengo que lavar el carro lo tengo que lavar tengo que estar a tiempo aleluya en la junta es donde es más importante que la boda entonces aquí yo llego a una conclusión diga conmigo la conclusión es que los convidados son el pueblo de Israel pero ellos dijeron no queremos no queremos desde pastel entonces el señor se enojó de tal grado que dice la biblia hermanos porque hermanos algunos de los de los siervos que él había enviado los habían matado los habían apedrado los habían maltratado y yo le digo está bien bueno está bueno entonces mandó otro siervo dijo está bien vayan por todas las calles vayan por todas las aldeas vayan por todos los lugares vayan aleluya y tráiganse al cojo tráiganse al ciego tráiganse aleluya al urinado que está ahí el vomitado tráiganselo si es posible aquel que huele a chivas aquel que huele a cámaras aquel que huele a lo más tremendo Mateo capítulo 22 salaba la gloria del señor aleluya y cuando está allí amados hermanos dice la palabra que comenzaron a traer aleluya los mancos los cojos todo aquello hermanos alabados sea el nombre del señor y dice Mateo capítulo 22 alabados sea el señor verso 11 y entró el rey para ver a los combinados aleluya y vio allá un hombre y le digo que está la parte y le vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda porque aquí se supone dice Apocalipsis que a su esposa se la ha concedido hermano que se vista de lino fino limpio agradable delante del señor y aquí hermano dice claramente Mateo 22 verso 11 hermano que aquel hombre estaba hermano en la boda pero no estaba vestido de boda no sé hermano si ya en su changarro en su barrio donde usted no se va pero ya nos decía mi mamá vamos a ir a unas 15 años a una boda póngase lo mejor zapatitos boleados aunque estaban todos rotos exacto y porque hermano yo tenía unos zapatos así hermano que se salía el calcetín parecía la lengua entonces me subía el calcetín escogía lo mejor exacto era aire coleccionado integrado y estos son que tenían sus hermanos bien bolladitos pero bien presentables y a la boda vámonos papá aquí este varón diga conmigo no estaba vestido de boda diga contigo y que es estar vestido de boda es estar vestido hermano del vestido blanco espiritualmente blanco 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 vestiduras blancas limpias hermano delante del señor porque la novia hermano alabamos el señor usted sabe hermano y las mujeres aquí saben verdad el nombre del señor aleluya que cada mujer cuando se va a casarse se casa hermano de que? se casa de que? usted sabía que por qué se casa de blanco? la pureza la pureza pero hay algunas mujeres que ya ni siquiera y de blanco pero esa es otra historia que el público se saca de cariño y no me voy a meter a niños es un hombre de oro pero eso significa hermano la pureza que se guardó para su esposo está aquí hermano y la esposa ya muchas veces visitada y de blanco bueno esa es otra historia entonces hermano lo blanco tipifica me he guardado me he purificado me he reservado para mi esposo entonces llega conmigo el incumbrado estaba vestido de bodas y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas él en mudeció porque delante del señor hermano no habrá excusa entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y de manos y echarle las tinieblas de afuera ahí será lloro y crujir de bien diga conmigo un destino que no queremos tener entonces apocalipsis déjelo ahí hermano para que no se asuste más porque hay muchos que no quieren leer hermanos apocalipsis porque se asustan se encuentran con la bestia está aquí apocalipsis 19 ya vamos a terminar ya porque se va a ver la novela tranquilo a ella se le ha concedido que se vista diga conmigo a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios por eso Juan diga conmigo por eso Juan se le había encomendado escribir el libro de apocalipsis y de mencionar que estas cosas sucederían pronto porque porque el tiempo está cerca no obstante hermanos nosotros dejemos de dormir espiritualmente hablando vistámonos hermanos como se visten los ángeles de luz los hijos de luz desechando las tinieblas y guardando el evangelio de Jesucristo que nada lo mueva de su modo de pensar que ahora está en Jesucristo incline su cabeza levante sus manos y oremos al Señor